Hola mi gente, es Arlene Ji y por favor escuchen al oído del espectador. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes con este nuevo material discográfico? Muy rico, muy bien, muy bendecida, gracias. Platícanos cómo fue el proceso de este disco. Bueno, cogí un tiempito, pero sí terminé todo. Todo es música original mía, yo escribo todo lo mío. ¿Cómo te inspiras para la composición de los temas? Depende de la situación, yo escribo en inglés y en español, solo tengo un poquito de todo. ¿Compones mejor cuando estás contenta o cuando estás triste? Yo creo, dependiendo de la situación, pero muchas veces triste sale mejor. ¿Cuál va a ser tu plan para llegar este material al público mexicano? Bueno, ya terminé mi video, es una canción que se llama Vete, es una salsa escrita por mí y ahora mismo la estamos promocionando aquí, que es una bendición y gracias a ustedes el espectáculo, a ustedes de la radio y así, pues entonces vamos a sacarlo todos aquí adelante. Estoy en una promoción ahora mismo de gira y así, por adelante. Dinos dónde te puede contactar la gente, en qué página para adquirir tu disco. Pueden ir a arlingmusic.com, en Facebook o Instagram arlengmusic.com. Pues vamos a estar muy atentos. Gracias.